Buena iniciativa, ¿no? Porque los chicos salieron a competir, pero salieron a reciclar también las dos cosas al mismo tiempo. Así es, tal cual. Buenos días a toda la audiencia, especialmente a aquellos que nos están mirando de Junín, porque, bueno, Junín ha sido, digamos, la comunidad, especialmente la de Algarro Grande, la que fue protagonista de la segunda edición de la carrera. Gracias a Dios fue sumamente exitosa. Ustedes están reproduciendo, veo, algunas imágenes de lo que ha sido el protagonismo, tanto de los alumnos, de los docentes, de las familias y de la comunidad en general de Algarro Grande. A ver, explíquenos un poquito. Es una competencia, pero que tenía además, por objetivo, que los chicos recogieran en el camino este material descartable y reutilizable, en todo caso. Claro, en realidad, nuestra escuela tiene el bachillerato de educación física. Entonces, tratamos de unir el tema de la actividad física, la vida saludable y el cuidado del medio ambiente, que serían como los tres ejes centrales de nuestra institución. La actividad consiste en que los distintos cursos de nuestra institución tienen distintos recorridos por el distrito de Algarro Grande. Ellos salen por grupo y van corriendo, haciendo actividad física, pero al mismo tiempo recolectando todo lo que tiene que ver con residuos plásticos. Esos residuos plásticos, los chicos los recolectan, los traen a la institución, acá los acopiamos y después viene la gente de la planta de reciclaje del municipio, un impunto limpio y los retira. Material que después es utilizado para hacer los ladrillos, los postes y todos los otros elementos que se fabrican en esta planta. Es decir, que tratamos de que nuestros chicos hagan actividad física, cuiden el medio ambiente y de paso colaboramos con la actividad de reciclaje. Claro. Y pregunto, ¿podían participar chicos ajenos al colegio o estaba destinado a los chicos del colegio solamente? Sí, participaron chicos de otros colegios. Nosotros articulamos con varias escuelas, hicimos la extensiva de la participación a las escuelas con las que articulamos, es decir, con los chicos que salen de séptimo y ingresarían el año que viene a primer año. Entonces, para que se vayan aumentando y conociendo cuál es la actividad de nuestra escuela, cuáles son algunas de las grandes actividades de nuestra escuela. Y participaron en la escuela RETA y la escuela SERPES, escuelas primarias, las que articulamos. Pregunto, de competitivo que soy nada más, ¿había un ganador, digo, se determinaba por el recorrido o por la cantidad de material que recogían en el camino? Sí tuvimos, sí teníamos un ganador, ese ganador tiene premio, que todavía estamos tratando de conseguirlo, pero bueno, va a tener su premio. Y en realidad, el ganador fue aquel grupo que más plástico recolectó. Previamente y durante la competencia. Claro, porque como los chicos ya tienen la experiencia del año pasado, no solamente se dedican a recolectar el mismo día de la carrera, sino que muchos papás, mucha gente de la comunidad colabora previo. Así que tuvimos montañas de plástico. Y el curso que colaboró había recolectado 18 bolsones de los que nos entrega el municipio donde se acopian estas botellas. Nos tomamos el trabajo de ir llenando los bolsones, darlos vueltas para medir. Realmente, ¿quién era el que más había recolectado? A ver, a simple vista, algunos grupos se notaban que podía ser el ganador. Para que fuera lo más transparente posible, bueno, medimos con esos bolsones y tuvimos grupos que habían llenado 11 de esos bolsones y el curso ganador, que fue segundo o segunda de nuestra institución, había llenado 18 bolsones de residuos plásticos. Qué bárbaro. Aparte, estoy pensando en la cantidad de botellas y de cosas que dejamos en la calle, más allá de esta victoria, podríamos decir, qué terrible la cantidad de residuos que arrojamos a la vía pública. ¿Y están buscando premios para esos chicos? ¿Algo nos contaban de eso o no? Por el momento, la municipalidad nos ha regalado una visita guiada a la planta reciclable con un punto limpio. Estamos tratando de gestionar un día de camping, estoy tratando de gestionar con el SUTE, un día de camping con pileta para que esos chicos tengan una actividad distinta. Sabemos que los chicos son de zona rural, difícilmente tienen acceso a algunas de este tipo de cosas, entonces, bueno, para ellos ese sería su mejor premio. Yo creo que después de esta nota, rápidamente tiene que aparecer ese premio para ustedes. Esperemos que así sea y si alguien se quiere sumar con algún otro beneficio para los chicos, bienvenido sea porque la verdad que la idea fue muy buena. Y recordemos, bien lo decían ustedes, todo esto después el municipio articula justamente para que vaya a esa planta en la cual se producen, entre otras cosas, ladrillos. Y los prótesis, algo muy importante. A ver, esto ha sido un proceso bastante largo. Nosotros tuvimos una videoconferencia con la gente de Min.Limpio. Ellos nos mostraron todas las instalaciones, cómo es el proceso que se hace con el plástico. Y bueno, nos fijaron qué sería lo necesario que nosotros recolectáramos. Entonces fuimos con esa misión, recolectamos lo que más pudimos. Eso, como ustedes ya les dijimos, vamos a destinarlo para que gente ajena a nosotros tenga beneficios como, por ejemplo, estas prótesis, los ladriles para las casas sustentables, juegos, palos de viñas, palos de viñas. Eso hace que esto haga, a ver, de esta misión, una, a ver, abra la red, no solamente para nosotros, sino para poder ayudar al prójimo. Totalmente. Sandra y Miriam, las felicitamos por la iniciativa. Saludos a toda la comunidad educativa. Y bueno, obviamente que quedamos a la espera de que aparezca ese premio, que tanto se merecen los chicos. Estamos en contacto y felicitaciones una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias, cariño. Muy amables.